Yo quiero bailar contigo, son Yo quiero bailar contigo, son Ese montuno criollo que tiene salsa y saoco Mira como te lo canso, mira como te lo toco Yo quiero bailar contigo, son Yo quiero bailar contigo, son Es el sabor muy criollo, son Que es nuestro, somos tuyos Lo traigo del corazón, son Porque es como ninguno Yo quiero bailar contigo, son 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 Mira como te lo canto Yo quiero bailar contigo, son Mira mi son, que guapento, que guapento mi son Yo quiero bailar contigo, son Este es mi son, mi son, sabor, son Yo quiero bailar contigo, son Son, 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 son Yo quiero bailar contigo, 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 son Gracias por ver el video.